Este es Esquina del Cine Sí, lo conozco muy por encima de su trayectoria, no personalmente, Chimpeita queda Ajá, que ya lleva varios años en Tijuana Es un artista radicado entre San Diego y Tijuana, creo que mencionó que tenía 10 años viviendo aquí en Tijuana Pero ahorita anda de regreso en San Diego Algo que no me quedó, bueno este, no sé si ya dijiste el título del documental No, Ghost Magnet Ghost Magnet Roach Motel Que es una banda que tiene él con un grupo de amigos Algo que no me quedó muy claro es que si era una banda, que ya lo habíamos comentado, si ya existía O se formó como a partir de este documental que él quería hacer Porque yo creo que tenía 5 años queriendo hacer, mira el dólar ya bajó 17, muy bien, interesante Es que estamos aquí pasando No, 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 ¿cuál? Bueno, casi, pero por si no se han dado cuenta, esta serie de podcast los hemos estado haciendo, conduciendo Porque es el único tiempo que tenemos entre el festival y la casa, pero bueno Ghost Roach... No, Ghost Magnet Roach Motel, perdón Bueno, ¿de qué va? Pues sí, como lo mencionaste, es esta banda que tiene Taqueda junto con otros Otros cuatro integrantes Daniel, Donnie, Julio, Brian Y vamos viendo a partir de que creo que sale de prisión Brian Sí Y lo quieren meter a rehabilitación, curiosamente, en Tijuana, que también es una parte como importante que mencionar En Tijuana, no en Estados Unidos Pues vamos como este trayecto sumamente íntimo Sobre la... Cómo van superando sus problemas Cada uno de los integrantes Porque cada uno de los integrantes, pues tiene distintos asuntos que tratar Sí, muy pa' Taqueda prácticamente va como de la... Va a un lado de ellos, nada más retratándolos Y, este... ¿qué le pareció, señor Brihan? Sí, pues ahorita que tocaste la palabra íntimo Creo que esa es la palabra clave Porque... O sea, platicábamos al final de la función con él Y me dijo, nos dijo, ah, pues denle su crítica a la película Creo que a mí, de alguna manera, me cuesta, personal, me cuesta trabajo Como darle una crítica objetiva Sí Porque siento que quizá hablar bien o mal Sería como estar juzgando a las personas que están en el documental Claro Porque creo que es un retrato muy, muy, muy íntimo De... o sea, me da como que el valor de sus amigos Que se hayan prestado para... Sí, para mostrarlos Mostrarlos en momentos vulnerables Como... Se ve que son súper amigos, eh Quizá neurosis, de estar como en abstinencia de drogas O otras sustancias Sí Cómo afecta, ha afectado la relación Hay uno ahí que pone a su hermana Cómo ha sido afectada también por... Es Tony que estaba ahí con... Sí En la función Que... se ve que se llevan súper bien Sí, no, sigo, o sea, se ve que... Digo, por el lado es el valor de ellos De prestarse a que su... a estos momentos de su vida Ahí representados Sí Y dos Cómo de a partir de eso también Shinpei trata de hacer una pieza Una obra de arte audiovisual No, creo que juzgarla por su narrativa O su trama y eso Pero lo que sí hay que hacer O no me... Ajá Pero lo que sí hay que hacer es señalar ciertos puntos interesantes Que tiene el documental, creo yo Y que lo vimos y que lo mencionamos Durante la función Bueno, cuando terminó la función Sí, sí Es... De entrada La... La... La visión que él tiene de las dos ciudades Sí Porque el documental empieza con... A blanco y negro Ajá En Estados Unidos Sí Y al momento en que cruzan a Tijuana Cambia a color Como cuando Dorotis llega a la ciudad de Esmeralda Ajá Entonces eso es revertir la imagen Sí Que comúnmente tenemos de la frontera Número dos Eh... Estos personajes se encuentran atrapados en sus vicios Están en Estados Unidos Y cruzan la frontera para buscar su recuperación O sea, al revés Me gustó mucho eso que mencionó el director Ajá Sobre ese aspecto De que... Sí De que usualmente hay una imagen de que a Tijuana vas a perderte Ajá Y a echarte a perder Ajá Y acá es al revés Te muestra Tijuana como una ciudad a la que vienes como a sanarte Exactamente Mentalmente Desintoxicarte Ajá Y encontrar tu rumbo como artista Y encontrar un rumbo artístico Porque estas personas creo que... No sé si pinten o sean simplemente músicos Pero creo que... Creo que viven que sí, ¿no? Si hay ilustración Ajá Porque ahí te ponen ilustración Entonces pues sí Eso es como algo muy interesante También otra cosa que ya como pudimos platicar con Chimpey Era sobre... Sobre la generación de artistas, ¿no? Sí, eso estuvo interesante Él como que a cierto punto nos menciona Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo aquí en Tijuana? Ajá ¿Qué hay? Porque a veces también las cosas te pueden desconectar de un lugar Claro, claro Y te das cuenta como... Las diferentes narrativas que se pueden llevar a través de diferentes generaciones No, y te das cuenta que... ¿Por qué? Chimpey pues forma parte de la generación Incluso pues son productores del documental Sí, es lo que tengo que mencionar Que ponen audiovisual Que están en la producción de la película Arena Trujillo José Inercia Incluso creo que de los más jóvenes Bueno, está Saulo Cisneros Ajá Pero de los más jóvenes que entran a su documental Ya Joey Muñoz No sé si estaba él en cámara, en edición En cámara No le presté mucha atención a los créditos Pero sí, este... Pero está interesante que... Sí hay como una separación No en el mal sentido O sea, no que se haya buscado esa separación Sino que sí se divide mucho una generación con la otra Incluso, digo, la pueden leer la entrevista de Rodrigo Álvarez Que tenemos ahí en Esquina del Cine.com Él también menciona eso Que él siente que se separó mucho una generación Ya forjada de una nueva generación Taqueda nos preguntaba por Ricardo Silva Pero creo que es el único que tiene presente, ¿no? Porque empezamos a decir varios nombres Y se quedó con cara de... Ah, interesante, ¿eh? Yo creo que hay que buscarlo Sí, pues sí, tiene cosas interesantes Incluso unas tomas ahí... Pues no deja de ser un artista taqueda, ¿no? Ya es la imagen donde está él con su traje blanco Como máscara... Bueno, no trae máscara de gas, pero parecería Que está con un altavoz en un cerro Y es una toma alta entre la frontera Entre playas, ¿no? Y la línea que ya conocemos Sí, no, y por ejemplo parece que... Parece que nosotros estamos hablando por él No es decir, ¿qué tal si están inventando? Pero es que también me acuerdo que él mencionó Algo de que en México le había sido muy difícil mostrar Ah, bueno, sí Como festivales y con lo mejor las audiencias Porque aunque México sí es un país Que produce mucho documental Digo, ahí está Ambulante Que es todo un festival dedicado a los... Todo un festival dedicado a los documentales Pues también como que estamos conscientes Que se buscan cierto tipo de historias Sí, claro Como que cosas ya muy abstractas O que quizá no puedan entender Es cuando ya... O muy... Esto no lo entiendo, ¿qué es? No lo pongo Sí, o con estructuras ya muy conocidas Porque él también me lo dijo, dice Este es un documental retador Y sí, porque incluso le dijimos, ¿no? Nosotros al decir que era de una banda Nosotros pensábamos que iba a ser un documental musical Y hasta incluso lo presentaron al principio Como musical punk Y dije, ah, pues va a ser musical Ajá Y luego ya vimos que otros Quizá punk en la actitud En los personajes Pero sí, este, no... No va por ahí Pues no Chicos Pero pues, este, ya se presentó en Tonalá en Tijuana Se presentó ahorita en San Diego Quiero creer que va a volver por allá O va a andar en algún lugar donde ustedes puedan verlo Él mencionó que querían mostrarlo en Cineteca Y un circuito en el ICBC Lo escuché más firme cuando dijo lo de ICBC Sí Entonces está interesante Porque el ICBC, pues tiene el Carte Entonces hay salas de cine, ¿no? Entonces, pues, digo, ahí va a haber oportunidad De que lo vean Ahí sí, de que si va a ser para todos o no Pues ustedes decidirán No más, pues, estén conscientes que sí Es un retrato un poco íntimo De Shinpei y sus amigos Y experimental, totalmente, ¿no? Ajá, y con tendencia a lo experimental, ¿no? Sí, totalmente Hay un momento que me gustó cerca del final del documental Ahora sí que ya, pues, no sé si En esto también aplican los spoilers o no Donde te demuestran No os crean los documentales Te demuestran gran parte del documental a sus amigos Como encerrados o atrapados o por cosas Y de pronto hay un momento donde los muestra que vuelan Como a otras ciudades o a otros países A un concierto, precisamente, ¿no? Te demuestran como el asombro, ¿no? De que quizá esa trampa o esa... Como el estar encerrado, pues, se lo inventa uno mismo Cuando el mundo es muy grande Y puede ser libre uno allá afuera, ¿no? Sí, y está padre porque ese momento en el que ya están preparando su tocada Se ve ya bien metidos en su rollo Como conectados Este, y se ve padre, digo Finalmente eso es lo que ellos hacen arte, ¿no? Entonces, yo creo que... Creo que ahí lo podemos dejar con Ghost Magnet Roach Motel Ajá De Chimpeita Queda Y, pues, no sé, digo Vimos más cosas en el festival Ahí hay otro audio con otras películas mexicanas que vimos También está el que subimos sobre histeria Unos van a ser individuales, otros colectivos Ahí nosotros lo estaremos viviendo Sí, porque maquinaria panamericana probablemente salga individual Ya veremos Y, pues, conforme veamos más cosas en el festival Pues, estaremos subiendo estos reviews Vayan el viernes 24 A ver mi presentación de los cortos del Mundo Extraño Sí Porque ahí va a estar a Alejandro Montalvo con Devastación Que es de Abraham Sánchez, pero él fue el director de fotografía Y Fernando Fischer de Night Time Y si escuchan esto antes de lunas También este va a estar otra vez el documental Este de Ghost Roach Motel ahí en él Oh, y a Histeria el miércoles a las 9.45 Sí, chequen la página de San Diego Latino Y, pues, ahí va a ir todo el calendario Si algo les llama la atención Dense una vuelta Yo por charolear, señor Rijanda Ya sabe que se me da eso Si es un regalo o así mismo Invito a la gente para que me... Ah, pues, sí, el viernes Es que es su única función, lamentablemente Para todos los cortos, así es Para los cortometrajistas, pero... Pues, es un... Es un... Son varios cortos, está bastante nutrido La función Y, pues, los dejamos porque ya hay mucha neblina en las calles Así es No queremos distraerlo Así es, señor Rijandes Nos despedimos Y nos vemos hasta la próxima Bye